Cambiamos de tema y un grupo que quiero de alguna manera homenajear es Autobombo. Diez años, diez años trabajando. Se presentaron en un festival de teatro breve que reúne a los diez artistas de la compañía en un mismo espectáculo. Presentaron hasta el sábado pasado, que terminaron con una gran fiesta, aniversario, tres obras cortas, dos micromonólogos, distintos formatos. Ellos comenzaron en el año 2008 con la puesta en escena de Los árboles se fueron a pie, escrita y dirigida por Juan Carlos Trichilo. Allí nació la compañía Punto Caramelo, formada por jóvenes actores y actrices en formación. Trabajaron mucho en el Teatro Pairó, en el Teatro Unión y Benevolenza, montaron el Soplador de Estrellas. A fines del 2014 profundizaron una investigación en el Teatro Grotesco y trabajaron en Paredó nuevamente bajo la Dermaturgia y la dirección de Natalia Paganini. Desde entonces el crecimiento del grupo no ha parado, no se han detenido, han presentado ese teatro que tanto nos gusta. Y en...